Agenjo Eso no me puedes decir que no. Que comunes y corrientes. Es un mafioso común y corriente. Toma, hostia. A mí no viene a matarme nadie. Llamar a un coche. Ah, de hecho aquí tengo uno. A ver. Bueno, ahora vamos a ir al helipuerto. Por un helicóptero. Sube, César. Ajenjo, sube. Espera, espera, espera. Oiga, no maten. Espera, César. Que no maten. Yo estoy intentando matar en par de horas. Entonces funciona de pillada, ¿sabes? O también va a ser. Bueno, ya sube. Corre. Llémoni, llémoni. Aléjate de César. No, no me voy a alejar. Sube. Pero no me voy a reventar. No, no me revienta. A mí no. O tal vez sí. Alejate. Es que es un poco tonto, ¿sabes? Oigan, ¿se van a tranquilizar o no? Pero si me está matando él. Encima. Lo siento, que yo quería matar a Genjo. Bueno, pues ya suban. Ya están amando los dos. Vámonos. A Genjo. Sube, sube. Uy, R, Carlos. Sube. Tengo poli. Ah, sí, yo llamo a Lester ahorita. Mira, debe estar un malo. Tengo mal un policía. Sube, sube, sube. Como la vi el César. Sube, Genjo. Sube, sube. Sube, rápido, rápido, rápido. Que alguien llame a Lester. Que alguien llame a Lester. César, llámale a Lester. César. César. César ha muerto. Se lo comieron. Puto César. Que te reviento, eh. Estoy muu loco. Este es ok. No. Claro. No me lo deses tú. Todo lo que sea para no pagar a Lester, eh. Ah, toma, te la pago yo si quieres. Claro que pagas tú si lo has traído tú. Espérate, ya la pago, ya la pago yo. El T20 es mío. Da igual, yo voy a petar al policía. Si está acercado el T20, pues a mí estoy bien. Ahora sí. Me tengo que ir. Adiós. Adiós, César. Hasta luego. Pero. Vamos a que ya nos los choquean. Sube. Y ahora se va. Ay. Vamos a grabar un video en condiciones. Sube. Ahí va el personaje de César. Es el personaje de César. Lo quería más tarde, pero ya que. Muy bien, nos vamos acercando al yate. Ajá. ¿Vas a aterrizar? Sí, sí, sí. Pues a lo común y corriente que seamos. No, no. Dila dónde ha aterrizado. Me paso del yate. Mira dónde ha aterrizado tú, Akenho. Que no puedo verlo. Que me ha caído por el yate. A ver, yo te he ido a subir. Sí, de subir. Pues, voy a ir para atrás. No. Quería saltar. Muy bien, voy atrás de ti, compañero. No, ya, si eso se ve. No, ya, ya, si eso se ve. Un 24. Está bien. Lo hace enseguida. Siguiente, siguiente, siguiente. Aquí. Un 24. Sabes cómo se cambia, ¿no? Sí. Vale, vale. Ahora ya está. Se ha cambiado el nombre, pero en toda la cara aquí. Ahí está. Feliz. Ahí estamos. Eso sí, ahora sí. Muy bien, ahora sí, esperan. Ya podemos seguir. Esperamos que estuvimos aquí adentro. Compañero. Oye. ¿Has visto mi llave? Estoy a tomar por el culo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí. Estoy a tomar por el culo, tío. ¿Y si lo vamos a ver? Pues, bueno, estoy a tomar por el culo si no quieres ver. ¿Y si lo vamos a ver? ¿Y dónde? Sube, sube. Espero que no tengas las defensas activadas. Nada, tú tranquilo. Bueno, básicamente, la respuesta sería para mí no, para mi culo, para desconocido sí. Agenho. Dime. La respuesta sería para, para ti no. No, pero no está. Y dices que no las tienes. Si las tienes, tonto. Ya está, ya está. Venga, ya puedes aterrizar. Ya las he quitado. Tonto. Pensaba que no las tenía. Y mientras estaba viviendo lo he comprobado. Y si que estaban. Muy bien. Aquí hay un mínimo error, Tomás. Aquí tienes que quitar la palabra Royalty y poner, y agregar Rick. Agregar, agregar Rick. Nah. Agrégalo. Eso se intuía tener miedo hasta así. Pero recuerda que somos como Wigete extremo. No somos Wigete. Bueno, en su nombre es así. Pero nosotros somos ricas, Genojo. No, tampoco. Que sí. Que no. Que sí. Que te estoy diciendo que no. Que sí. ¡Helicóptero menos! ¿Qué? ¿En serio? Me ha matado tu C4. Sí. Mira, ¿dónde apareciste? Muy, genial. Yo en el yate. Todo en tu yate. Y yo en el aeropuerto. Y tú. La troleada más grande del mundo. Por intentar petarme el helicóptero. Que por cierto, me lo has petado. Voy a buscarte en el otro helicóptero que ha aparecido al lado. Muy bien. Creo que tengo una excelente idea. Creo que ya sé qué hacer. ¿Dejar de petar mis helicópteros? Sí. Vale. Yo se voy para allá. No, no, no. Yo voy, yo voy, yo voy. Pero si es que ya estoy aquí. Hay un policía aquí. Él la atropella. Oye. Salto. Has quitado las defensas del yate, ¿verdad? Que sí, que las he quitado mientras estamos moviendo. En la puerta, mientras aquí estaban. A ver, ya estoy aquí. Venga, sube. Es que sería tonto como un buscadróncito. Sube. Sube, sube, sube. Sube, sube. Voy, voy, voy. Que las activo, eh. Que las activo. No, no, no. No, no, no. No los activaste, ¿verdad? No. Eh, ¿qué pasó? Se ha hecho un bug. La verdad no sé qué ha pasado. Salía el helicóptero y luego el personaje se ponía en posición de saltar a la alberca. ¿Me entiendes, verdad? No. 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 Ya estoy. Casi. No soy muy buen piloto, ¿vale? ¿Dónde estás? ¿Puedes dejar de matarme, por favor? Solo pido que yo no me mates, por favor. Ya está, ya está. Me fallo. Esos policiales sí que son rudos. Salto y salte. ¿Dónde hay un avión? ¿Dónde hay un avión? Aquí hay un avión. Ah, hay un tron milla de precioso. Y perfecto. Invítame, invítame. A Genho, invítame. Teninito. Invitado. Sí, ahí yo voy. Espero que esta vez sí salga bien. Espero que no salió. No, 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 ya tengo una llave. No, no, ya tengo una llave. ¿Dónde estás? Que me estoy tomando una cosa, esperate ¿Te estás tomando unos tragos? No Yo me voy a tomar tragos de amargo licor Es que aprovechando que estamos en el yate, ¿sabes? Pues me he puesto una ropa un poco cómoda, ¿no? A ver, quiero ver, ¿dentra? Yo estoy dentro, no me voy a cambiar el foro del yate Una ropa un poco cómoda ¿No? Vaya, estoy alucinando Verás como se muere, tengo que ir a buscarla al hospital A ver, ¿qué? ¿Te has puesto ropa de cristianismo? No, 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 una cosita cómoda para estar por casa, ¿no? Vaya Voy a tomar un poquito aquí Puedo ver cosas rectas Estoy muy, pero muy borracho Tomé demasiado A ver No, no puedo ver cosas rectas Y te veo borroso A ver, me voy a poner en primera persona a ver si puedo ver bien Te estoy viendo borroso Te estoy viendo borroso Y se pone bien Muy bien, ¿tienes lucha? Me ha preguntado que si tienes ducha Que si, buscar un baño Pero me puedo tomar una ducha Que si Ah si, aquí está, para darte un baño Cantando en el baño Cantando, cantando Ah si En conversación de grupo no puedo cantar Muerda esta horror Buena mierda de gris Muy bien, ya es consciente Rechazar Solucionar Muy bien, deberíamos ir a algo más específico No, no Deberíamos ir a divertirnos Ven aquí, yo te puedo divertirte Si, pero yo conduce No, 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 tu conduces No, no, pero ven aquí No te salgas, ven Me salí Entra, acá vamos a ir a ver Por viento, te vuelvo a entrar A ver Ven aquí, sí Me está siguiendo Si Es que me estoy cayendo Me estoy cayendo Me estoy cayendo A ver que Bien, mira, ven aquí al armario Le vas a cambiarte de ropa Ajá Y pone En partes de arriba Y buscas ropa de estar por casa Y te pone así la bata blanca también ¿Ropa de estar en casa? Eh, sí, ropa de estar por casa, sí Ropa de casa Es esta, ¿verdad? Es una bata, sí Y después Ah, mira, se me quitó lo borracho Se me quitó lo borracho ¿Y ahora? Ay Después, ¿qué? Vale, que te quito, que te quito Mira Carajo A ver Anclaremos algo No soy homosexual Carajo No soy homosexual No soy homosexual Soy un hombre Soy hombre y me aguanto Mejor me voy de aquí Madre ¿Sabes que es que, tía, si te pones un personaje una mujer Viene todo el mundo en plan a protegerte y tú? Es todo troll eso No Es como que quieres Es como que quieres que Le caerle bien Y quieres que seas nuevo Ya no sé qué Ya estoy aquí Sube Pero mira, el bicóptero Ahí voy, ahí voy Sube Venga, sube Venga, sube Venga, sube Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Te has cambiado de ropa? Si Ay, que troll Que troll saliste Bueno, no voy a ir por ahí en bata La bata es para estar ahí en casita O en el barco Pero Por ahí Para ir por ahí no A ver, vamos a buscar Que me dice de un bar Muy interesante Un bar, dices? Y un bar Pero el helicóptero parece un bar La verdad Si, la verdad es que es eso Pero Pero vamos a un bar de verdad Con gente Con ambiente, no? Si Ah, si Ya sé cuál O tal vez no No sé, es que no me acuerdo muy bien de dónde estaba el bar, vale? Estoy yendo un poco a ojo No 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 Yo espero que algún bar No te acuerdas? No te acuerdas? No te acuerdas? Exacto, exacto, no Yo sé, ir más o menos Yo espero que algún bar Yo sé algún bar me lo viste Un bar Si, si, si Yo conozco El de El de la amiga de Trevor Vale, si, si, si Es verdad, es verdad Aquí está Pero esos son dardos No, no, el bar, el bar Es un bar con dardos Un bar se puede tomar Un bar se puede tomar A ver A ver A ver Yo me voy a poner ¿Vale? Perdón ¿Cómo me voy a buscar el cero? ¿Vale? ¿Vale? Vamos a pillarnos una ropa acorde para este bar Si, aunque Vale, yo creo que con esta ropa va al bar vamos bien, ¿no? Yo no tengo conjunto guardado Ahora vengo Madre mía Todo el bar, eh Todo el bar A ver, señor, hay aquí una regla en este bar, ¿vale? Solo apostaré yo Vale, salgan, por favor No, por favor Por favor, te cuido, tía Sanford Evita dispararle a los clientes Y a la mesera Estoy disparando, hombre Estoy pidiendo, por favor, que salgan Solo te pido que no les dispares A ver, se ve que a usted No le ha quedado claro el hecho de salir Consiste en ir por esa puerta de ahí Relax, relax Recuerda el efecto del karma A ver, bomberos A ver, no, verdes no Un naranja Y luego un pantalón Pantalones chinos Ajanjo, ¿qué te dije sobre matar gente? No estoy matando a nadie Para señora ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué pasó? Que se ha buggeado la cafetera Ha salido volando Yo voy por allá Me tardaron unos 30 segundos Y por qué tiene todo esto lleno de dólares De la chica de San Andrés Hay fotos De la chica de San Andrés Fotos de un tío con una rueda A ver, ¿qué hay ahí o qué? No ¿Qué te dije sobre matar gente? Ramón iba a ir ahora a una entrevista Porque ayer le hablaron Mota mi cliente Ay, sí Solo con tocar Que Ramón iba a ir a una entrevista ahora Que ayer le hablaron de un trabajo De lo que está viendo él Digo, de lo que él sabe ¿Cómo murió? Pero eso es de ahí Y Eri Eri fue acá Ahí por donde está el gimnasio nuevo A ver ¿Eh? Bueno Yo voy a Yo voy a Yo voy a por Villa Eri fue acá Voy a por Villa Yo A donde tú fuiste a hablar por él De ir de torno Aquí hay un tío en una moto ¿Dónde? ¿Sí sabes? Que así la meto ¿Ahí? Juntieron un váter Coña se ayuda a ellos A sentar un váter A ver Y esto es un cuadro medio artístico Hay un ciervo Con unos sujetadores colgando Aquí más ropa Tranks Ya con Balnaum Viajear Luego también hay aquí Una mesa de billar Palos de billar A ver Una serpiente muerta Es que es muy chistoso para hablar Dice No está muerta Mira si lanzo una granada No va a ser muerta ¿Eh? ¿Eh? Yo creo que sí Digo ¿A poco si se acuerda el señor? Dice Dice Sí Dice No hombre El otro día los vi ¿A ver? Vamos de la bola Espera que Que jugamos al villar Dice Pero tu papá ya había venido aquí Dice Mira 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 que meto el ocho Que meto el ocho Dice Pues déjame de hablar al patrón Y ya le hablo Con un ocho lago Con un ocho lago Con un ocho lago Pero bien helado Con un ocho lago Con un ocho lago Con un ocho lago Pero bien helado Muy bien Esa es la típica canción mexicana Andale 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 Mira que se supone que es aquello Espera Y ande Aquello ¿El qué? ¿El qué? ¿Este cartel de cerveza? No eso que está ahí Dice Esto Eso de la pared Un jabalí Muerto o de mentiras Dice Cado hombre La han cortado la cabeza La han rellenado de periódico Pa que no se pudra Y la han colgado ahí en la pared Antes vas para la ledo al rato Tiene una foto de un avión Y aquí hay más fotos A ver ahí Coño que no veo Hay fotos Voy a ponerlo con Franco mejor Y aquí hay una mujer desnuda Hay un tío con una rueda Aquí hay un tío y una tía Aquí hay un granero Esto es una pareja Esto es una foto Un tractor Esto es un tío con una excavadora Esto es una tía Bueno una tía Esto es otra excavadora Esto son dos tías peleándose Esta es una tía con un rifle Y esto es un psicópata Si Bueno no todo sueldo como lo imaginamos Sale más bien más ¡Suscríbete al canal!